Más difícil de mi vida porque lo único que sé hacer es jugar al fútbol y hoy estoy parado acá al frente de todos, de mis hijos, de mi mamá, de mis hermanos, de mi señora que me va a estar viendo, de mis íntimos amigos y de todos mis compañeros y cuerpo de trabajadores de este hermoso club con una alegría inmensa, inmensa. Entonces, jamás dormí tan bien como estas dos noches, es increíble. No duermo siesta, no duermo a la noche. Y algo me dijo, es hasta acá peladito, es hasta acá. No forces nada, que sea natural, disfruta. Ah, se lo confesé a dos grandes compañeros y hoy puedo decir a amigos que me dio el fútbol que están acá, que son Mauricio y Javier. Como tengo muy buena relación con todos, pero por edad y por todos siempre estamos más cerca. Y bueno, ahí se lo confesé a Juan Manuel, que hasta acá llegaba, podía ganar 10 a 0 en Santiago y era exactamente lo mismo, con otro sabor, pero es fútbol. Y hoy estoy acá, simplemente para decir un gracias enorme. Es el momento de empezar a ser padre, de empezar a ser esposo, de empezar a ser hijo, hermano, amigo, porque me han sostenido durante 22 años y es hora de empezar a devolver un poquito a esa gente que realmente me ha bancado.